¿Qué onda mis chavos en Cristo? Este es Leo de Deus Canticum. ¿Estás listo para esta nueva revolución de la música católica contemporánea? Te presento Radio Santa Cecilia. Radio Santa Cecilia será transmitida por medio de la internet en esta aplicación y ustedes la podrán adquirir en iTunes y también Android para todos sus celulares y tabletas. Ahora, si tú quieres ser parte de esta revolución de música católica, entonces únete a nosotros mandándonos tus canciones a nuestra página de internet www.deuscanticum.com y recuerda, deuscanticum.com, la herramienta evangelizadora de la iglesia católica, porque para Dios, sólo lo mejor. Te esperamos en www.deuscanticum.com. ¡Ya lo sabes! Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu prometísima vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!